La luna No me iba a ser feliz Que me ibas a olvidar Porque tú eras así Y a los claros Pulgores de luna Contemplando estaba Tu pálida paz Al mirarlo Sentí que la luna Musitando Estaba un retroche Tenar Por eso Ya te iba a querer Pero me arrepentí La luna Me miró Y yo la comprendí Me dijo que tu amor No me iba a ser feliz No me iba a ser feliz Que me ibas a olvidar Porque tú eras Así 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 No me iba a ser feliz No me iba a ser feliz